Se nos pide que seleccionemos todas las ecuaciones para las cuales Y es una función de X. Comencemos por revisar la definición de una función. Una función es una relación que asigna a cada entrada exactamente una salida, y para este problema cada relación es una ecuación donde la variable de entrada es Y la variable de salida es Y. Para que Y sea una función de X, cada valor X o entrada debe tener exactamente un valor Y correspondiente, o salida correspondiente. Usando esta definición, veamos la primera ecuación. Se nos da la ecuación X más 4Y es igual a 8, que debemos reconocer como una ecuación lineal en forma estándar, pero al determinar si tenemos Y como una función de X, es útil resolver la ecuación para Y si es posible. Comencemos resolviendo esta ecuación para Y. Primero aislamos el término Y restando X en ambos lados. Simplificando, X menos X es 0. Tenemos 4Y iguales. Escribamos el lado derecho como X negativo más 8, y ahora para resolver Y, dividimos ambos lados entre 4, o dividir cada término por 4. Simplificando, 4 dividido por 4 es 1, una vez Y es Y. Tenemos Y es igual. Escribamos este término como negativo 1 4X, entonces tenemos más 8 dividido por 4, que es 2. Ahora tenemos una forma de intercepción inclinada de ecuación lineal, y nuevamente si esta ecuación expresa Y como una función de X, para cada valor de X, solo puede haber un valor de Y correspondiente. Observe que para cualquier valor de X que seleccionemos, la expresión negativa 1 4X más 2 solo nos dará un valor de Y, o un valor de Y correspondiente. Y, por lo tanto, esta ecuación expresa Y como una función de X. Pero solo para verificar esto, seleccionemos 1 o 2 valores X para determinar el valor Y correspondiente. Por ejemplo, si seleccionamos X es igual a 0, el valor Y salida correspondiente es Y es igual a 1 4 negativo 0 más 2, que es igual a 2, que es igual a 0 más 2 o 2. Observe que para la entrada o el valor X de 0, la única salida correspondiente o valor Y es 2. Para evitar cualquier fracción para Y, también seleccionemos X es igual a 4, que es un múltiplo del denominador, por lo que si X es igual a 4, tenemos Y es igual a 1 4 negativo 4 más 2. Negativo 1 4 por 4 es negativo 1, negativo 1 más 2 es igual a 1 positivo. Una vez más, para la entrada o el valor X de 4, solo hay una salida correspondiente o valor Y, que es Y es igual a 1, lo cual nuevamente es la razón por la cual esta ecuación representa Y como una función de X. A continuación tenemos la ecuación Y es igual a más o menos X. Deberíamos reconocer de inmediato que para cualquier valor de X, habrá dos valores de Y correspondientes debido al más o menos, excepto cuando X es igual a 0 y, por lo tanto, esta ecuación no es expresa y en función de X. Para comenzar, verifiquemos esto mirando algunos pares ordenados que satisfacen esta ecuación usando la tabla. Si seleccionamos, digamos, X es igual a 2 y luego sustituimos 2 en la ecuación, tenemos Y es igual a más o menos 2. Lo que significa que Y puede ser positivo 2 o negativo 2 cuando X es igual a 2. El valor X de 2 tiene 2 salidas correspondientes o valores Y correspondientes. Podemos detenernos aquí porque esto no expresa Y como una función de X porque la entrada de 2 no tiene exactamente una salida o valor Y correspondiente. A continuación tenemos la ecuación Y es igual a 5. Esta ecuación es diferente porque solo contiene una variable, la variable de salida. Esto nos dice que el valor X o entrada puede ser cualquier número real, pero la salida o el valor Y siempre deben ser 5. Y debido a que la salida solo puede ser 5 para cualquier entrada, hay exactamente una salida correspondiente. Y, por lo tanto, esta ecuación expresa Y como una función de X. Volviendo a la mesa solo por un momento, completemos la columna Y con 5. Debido a que la ecuación nos dice que Y debe ser igual a 5, la entrada o el valor X puede ser cualquier número real, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4. Mirando la tabla podemos ver que para cualquier entrada o valor de X, hay exactamente una salida correspondiente o valor de Y correspondiente, Y es igual a 5 expresa Y como una función de X. Nuestra última ecuación es X es igual a 2 negativos, lo que nos dice que el valor de X o entrada siempre debe ser negativo 2. Debido a que la ecuación no contiene Y, el valor y salida correspondiente puede ser cualquier número real. Lo que significa que la entrada de X es igual a 2 negativos tiene un número infinito de salidas correspondientes o valores de Y, lo que significa que X es igual a 2 negativos no expresa Y como una función de X. Si volvemos a la tabla, porque X es igual a 2 negativos, podemos completar la columna X con 2 negativos. La ecuación no contiene Y, lo que significa que una vez más el valor y correspondiente puede ser cualquier número real, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4. La tabla ahora muestra fácilmente la entrada de X no tiene exactamente una salida o valor Y correspondiente. En realidad, tiene un número infinito de salidas correspondientes o valores de Y, que nuevamente es la razón por la cual X es igual a 2 negativos no expresa Y como una función de X. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.